Las calles de San Cristóbal conmemoraron una vez más el Día de la Constitución Dominicana en un contexto en el que la Carta Magna celebra su 180 aniversario tras la promulgación de una reciente reforma. La celebración comenzó con la audiencia solemne del Tribunal Constitucional que contó con la participación del presidente Luis Abinader. Este encuentro tuvo el objetivo de resaltar la importancia de la Constitución y el respeto por el Estado de Derecho en el país. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP y otras organizaciones sindicales realizaron una concentración frente al Ministerio de Trabajo en contra de la reforma laboral que calificaron como una reforma neoliberal. En la parada unitaria como fue convocada la manifestación, los profesores también mostraron carteles para quejarse del número de estudiantes por aula y de la fusión del Ministerio de Educación Miner con el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología MESID. El expresidente Donald Trump ha sido elegido esta semana el 47º presidente de Estados Unidos derrotando a Kamala Harris en una reñida contienda. Donald Trump avanzó con la promesa de derribar el estatus quo estadounidense para hacerse con la presidencia una segunda vez, sobreviviendo a una condena penal, imputaciones, la bala de un asesino, acusaciones de autoritarismo y un cambio inédito de oponente para concretar un notable regreso al poder. La victoria de Trump corona el sorprendente regreso de un hombre que fue acusado de conspirar para revertir las últimas elecciones pero que aprovechó las frustraciones y temores por la economía y la migración ilegal para derrotar a la vicepresidenta Kamala Harris. Y en ese mismo tenor, luego de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, el valor de las acciones de Tesla tuvieron un incremento de un 12% esta semana. Este aumento no solo llevó a la compañía hacia un nuevo récord en su cotización, sino que también sumó 15 millones de dólares a la fortuna de Elon Musk, que ahora se estima en 280.300 millones de dólares. Y finalmente, como si fuese una escena sacada de Hollywood, cuatro personas resultaron heridas en momentos en que desde el segundo piso del parqueo de un supermercado del Distrito Nacional, un vehículo cayera dentro del mismo establecimiento. El accidente ocurrió esta semana cuando un cliente del centro comercial perdió el control mientras intentaba salir de reversa del parqueo y cayó hacia el lobby del supermercado, informó en un comunicado de prensa la organización.